hola gente bienvenidos al canal este va a ser un vídeo sobre EDC actualizando algunas cosas contando un poquito que vengo llevando estos días pero también un poco hablando de estado físico las capacidades que tenés las capacidades que muchas veces la gente asume que tiene pero que en realidad no es tanto mira acabo de volver de caminar con mi esposa diez mil pasos son 67 kilómetros más o menos y es muy interesante ver cómo en especial en épocas vacacionales ve gente en la calle que está a punto de desmayarse no hacen nada de actividad física van de vacaciones y piensan que puede hacer cosas y es como le decía el papá a Nemo pensás que puedes hacer cosas pero no podés lo mismo pasa acá la gente piensa que se pone un gorrito sale caminando y va a hacer cosas y llega una edad llega un estado físico que no lo tenés que pensás que sí y de golpe se andan desmayando por ahí y los ves todos colorados deshidratados muriéndose de calor o que están agotados por algo que no están acostumbrados a hacer el consejo es muy sencillo tratar de mantener una masa corporal más o menos sana intenta comer alimentos que no sean muy procesados mantiene un peso razonable y trata de hacer un poco de actividad física lo que se recomienda en todos lados es aproximadamente tres veces a la semana 30 45 minutos de actividad cardiovascular con algo de pesas como para tener un poco de musculatura o ir manteniendo la media que pasa el tiempo y básicamente de ahí arrancadas si haces mucho más mejor a veces en los comentarios me pone algún atleta dice eso no es nada es bueno bien por vos amigos y sos un atleta olímpico olvídate de mi consejo no te van a servir para nada estoy hablando de la mayoría de la gente gente como la que acabamos de ver con mi esposa que de golpe te das cuenta mira o que no obtienen zapatos que no son adecuados para caminar o el estado físico que tienen la verdad no es lo que ellos pensaban que era o tienen un montón de sobrepeso que es evidente a simple vista y todas estas cositas es muy común es muy común en esto piensan que pueden hacer cosas que no que no saben hacer piensan que van a saber usar armas de una manera en la cual han visto en john wick y nunca lo entrenaron nunca lo practicaron y sino que yo bueno sabes cómo tiraba en el campo bueno genial que haya tirado un par de tiros en el campo eso no quiere decir que tengas un entrenamiento así que acordate eso es lo más importante de todo creo que para eso te va a ayudar mucho como siempre digo en los vídeos manual de supervincia urbana mi libro que tiene un montón de esto pero insisto con esto si no lo hiciste nunca no asumas que lo vas a poder hacer si nunca caminaste 5 6 7 kilómetros con un poquito de calor con un poquito de pendiente a un paso más o menos razonable no asumas que lo vas a poder hacer la primera vez que lo intentes lo más probable es que nunca caminaste más de dos cuadras en tu vida ir y volver al coche en el estacionamiento probablemente te cueste caminar tres o cuatro kilómetros y hablar ya de 5 o 6 y hablar cuando hace un poco más de calor entonces creo que eso es importantísimo incluso más que cierto tipo de equipo o qué cuchillo o qué oar o qué arma tenés específicamente bueno ahora que cubrimos eso arrancamos con lo que es edc vengo usando esta mochilita de eastpac tres distintos modelos distintas marcas comerciales más o menos baratas esta está bien eastpac me gusta porque es buena calidad no es tan hecho ya en eeuu antiguamente yo tengo una mochila de eastpac que dice made in usa pero la calidad sigue siendo me parece bastante buena lo que llevas encima bueno lo de siempre pero lo cubrimos de todos modos vengo usando este pantalón de vuelta 5 11 el tac light el short de 5 11 y lo que tiene son muchos bolsillos para bueno llevar todo encima es un cierto peso el cinturón como ves ayuda y mucho entonces un buen cinturón ni hablar si vas a llevar si vas a estar portando el cinturón es esencial pero más allá de eso el peso que lleves en los bolsillos te simplifica bastante con un buen pantalón con bolsillos y cinturones que aguanten el peso como todo el mundo teléfono y billetera una billetera en la cual las tarjetas vayan en ese sentido y no en este porque se suelen car con mucha más facilidad esto queda mucho mejor asegurado y un bolsillo para algunas monedas extras teléfono bueno lo que tengas intento llevar una carcasa que aguante algún golpe un protector de pantalla por cosas obvias no que se cambia con facilidad si se cae se llega a romper y te protege el teléfono gas pimienta este es un saber red de los que son un poquito más gorditos un tamaño un poco más sin ser los grandotes los que son enormes esto está bastante bien anteojos uso los polaroid que me vienen dando buen resultado y son más o menos económicos son bastante transparentes y se ve tiene buena claridad y gorro el gorro de glock que ya lo tengo medio baqueteado como puse a lavar hace hace unos días pues está bastante sucio y eso me protege un poco con el tema del sol y en el pantalón las cosas que siempre menciono en los vídeos del lado izquierdo una un plegable sigo usando principalmente el crkt este que ves acá m16 modelo law enforcement creo que es si l e k que es este cuchillito acá que ves porque porque es bastante robusto es bastante fuerte es buena es buena marca tenés una hoja con punta tipo tanto y 50 50 liso y acerrado tenés un rompecristales y corta cinturón y modelo flipper que sea fácil de abrir una trabita extra para asegurar el liner lock un poquito mejor todavía lindo cuchillo un poco voluminoso si querés algo compacto quizás no es lo mejor pero a mí me gusta y lo que vengo usando últimamente lo voy rotando cada tanto si quiere algo un poco más livianito voy con un zt y alguna cosa por el estilo del otro lado en el bolsillo derecho llevo mi letterman charge como siempre menciono en los vídeos en los bolsillos saber bolsillo izquierdo through night y linterna con silbato linda linterna de through night es de titanio tiene buena buen brillo tiene un buen foco que concentra bastante las de luz y creo que por el tamaño que tiene es bastante funcional modelo de 10 este creo que es la verdad es que no se me los mandan para que los pruebe y hago los vídeos las reviews en general todo lo que es de through night a mí me da bastante buen resultado las llaves las llevo en una pequeña pouch de cuero de fabricación casera con una una calaverita en plata 900 y las llaves van acá el mismo llave lo que vieron siempre en otros vídeos no las llaves con una mini champ otra linternita de titanio mini barreta y encendedor eso va acá como para que no haga ruido en este salteando tanto a veces cada tanto le meto alguna cosa más en la bolsita si la llevo a algún lado y quiero llevar alguna cosa más tiene un poco más de lugar pero básicamente de eso se trata nosotros bolsillos más rápido me fijo que tengo por acá algunas monedas sueltas y del otro lado un poquito de para corte 550 porque no ocupa nada de peso no ocupa casi nada de volumen y muchas veces termina viniendo bastante bien así que eso es todo lo que tengo en cuanto a pantalón o mejor dicho short en este caso un montón de molestias en los dos bolsillos la verdad podrá sacar algunas pero bueno es lo que tengo por acá en cuanto a la mochila me gusta quizás no es algo que estoy completamente me gusta más la máscara la bolsa máscara de gas la mk7 que usé mucho tiempo y la verdad que quizás lo vuelva a usar es un poco media como como antigua pero siempre me resultó práctica la disposición que tiene esto es verdad que con los cierres queda todo un poco más asegurado de este lado tiene un bolsillo que va con una de estas con un poco de abrojo de velcro y tengo unos pañuelitos un poco de alcohol en gel para lavar las manos quizás alguna white húmeda vendría mejor para lavar las manos del bolsillo exterior tengo un mini botiquín unas curitas aspirina alguna cosita de alcohol poquito más que eso no mucho pero es más bien un mini botiquín y del lado interior tengo si una botella de agua de estas de ikea que había mostrado en otro momento botella de agua que intentó no tomar el proyecto más bien de emergencia o si hace falta en especial cuando hace calor viene bien llevar un poco de agua en todo momento reviene el agua si vas a llevar una mochila de de cualquier tipo creo que alguna alguna cantidad de agua como explicaba en algún vídeo anterior tenés que tener esta es una buena una buena cantidad de agua si bien no es no no es una enorme cantidad ni mucho menos no es para irte en un grandes viajes pero algo de agua tenés el querido torniquete ahí más o menos a mano estaría bueno en el bolsillo exterior pero queda medio como empaquetado ahí y también una multi herramienta de emergencia está la swiss tech que básicamente igual a la que llegó ahí pero la la idea de tener algo por emergencia lo que sería esta mínimo esta pequeña mochilita o no se bolsita a veces si lo agarro y no tengo todo lo que quiero encima tengo algunas de estas alternativas acá de este otro lado creo que en algún lado tengo si una linterna lo cual a esta vez una linternita de este lado una stream light recargable que también tiene buena capacidad si bien quizás no es tan potente como esa sirve para cualquier emergencia cualquier eventualidad que tenga y eso es todo la verdad que no tengo mucho más quizás tengo que ir preparándolo un poquito más a ver qué saco que agrego quizás me gustaría tener una bolsa para las compras o algo si una de estas que se hacen más compactas y las llevas acá adentro entonces si necesitas una bolsa tenés algo para llevar más cosas pero está bastante bien yo te digo que lo vengo usando un tiempo y este tipo de disposición que tengo a través de los años ha cambiado un poco un poco más un poco menos con alguna mochila un poco más grande un poco más pequeña pero esto serían las cosas básicas que siempre intento tener encima como siempre explico en estos vídeos como siempre el reloj en general va a ser el casio pro trek de titanio solar que bueno hace todo lo que necesito y más y queda bastante cómodo de llevar gente eso es todo por ahora espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima suscribanse al canal si no lo hicieron tengan todos un excelente día cuídense